Para esta iniciativa de Ciencia Entre Líneas he elegido el libro titulado La vida contada por un sapiens a un neandertal, escrito por uno de los mejores escritores españoles en la actualidad, que es Juan José Millás, y escrito también por Juan Luis Arzuaga, que es un investigador y catedrático en paleontología y uno de los mejores divulgadores que existen en la actualidad. Lo publicaron en Alfaguara en 2020, más o menos, y en él ambos autores recorren diferentes lugares cotidianos para hablar sobre el origen y la evolución de la humanidad. Por ejemplo, para hablar sobre el desarrollo físico van a un mercado en la ciudad de Madrid, o para hablar sobre los músculos, el esqueleto y el bipedismo van a un parque infantil, y también incluso para hablar de algunos caracteres sexuales, por ejemplo, pues van al Museo del Prado y dialogan alrededor de una serie de esculturas y de obras. Lo que más me gusta de este libro es el formato que tiene, donde Juan Luis Arzuaga y Juan José Millás van teniendo una serie de diálogos alrededor de temas muy importantes, pero siempre en torno al origen y la evolución humana. En este caso, Arzuaga, que sería el sapiens, le va contando a Juan José Millás, que toma el rol de neandertal, todos estos aspectos alrededor de las prácticas funerarias o del origen de las herramientas de piedra, etc., etc., sin perder de vista ese carácter divulgativo que claramente está reflejado en el libro. Gracias. 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 Gracias.